Voy caminando rumbo al trabajo Voy observando las luces de Navidad Todos contentos, comprando regalos Y yo esta noche tengo que trabajar Este año que termina ha sido difícil Familia, amigos, vecinos que no están aquí Recuerdos me invaden cuando yo era un niño Esperando la Navidad y ser muy feliz Pero quiero algo mejor para ti Mi deseo es verte muy feliz Trabajo en Navidad, pero solamente pensando en ti Esta noche no debes llorar Ya tu hermano tienes que cuidar Lo único que te pido que seas muy fuerte Esta Navidad Vamos a ver ¡Gracias! Oíste esperando buenas noticias En la sala de espera de un hospital Hay doctores, bomberos, meseros, también policías Que esta noche buena tienen que trabajar Me arrepiento esta noche de no estar contigo Sin embargo mi niño algún día lo entenderás Sabes bien que en realidad mi sueño este día Es festejar con ustedes esta navidad Pero quiero algo mejor para ti Mi deseo es verte muy feliz Trabajo en navidad Pero solamente pensando en ti Y esta noche no debes llorar Ya en tu hermano tienes que cuidar Lo único que te pido que seas muy fuerte Esta navidad Pero quiero algo mejor para ti Mi deseo es verte feliz Trabajo en navidad Pero solamente pensando en ti Esta noche no debes llorar Ya en tu hermano tienes que cuidar Lo único que te pido que seas muy fuerte Esta navidad Esta navidad Lo único que te pido que seas muy fuerte